Y tú, prepárate, ok, suelta Cuando nacen amores, soy la de la vida Que sea más bonito, te sientes querido Te pasan los días volando bajito Amar es tan lindo Desde ya, entran en sesión Los mejores DJs de Monaga Ellos son DJ Samuel, DJ Wunder Cuando nacen amores, no hay nada en la vida Que sea más bonito, te sientes querido Te pasan los días volando bajito Amar es tan lindo Cuando nacen amores, te pones loñito Y hasta te comportas como un muchachito Como quinceañera, que amor no ha tenido Amar es tan lindo Cuando tú te enamoras, te pasan las horas Te pasan los días, todo es alegría Amar es tu credo, ya no existen pero Amar es tan lindo Si tú lo quisieras Esto es, esto es Merengue Bomba Casi nada bebe Mezclas sincronchadas A la velocidad del sonido Va cayendo la tarde Ya quiero estar contigo No aguanto un minuto más Saliendo del trabajo Voy a pasar a buscarte Esta noche vamos a bailar La vida es pa' vivirla En cualquier esquina Vamos a celebrarla Que esto se termina Pásame la botella Pa' olvidar la rutina Ven y brinda conmigo Conmigo El cuerpo no sabe Que nos vamos pa' la calle Que llegó el fin de semana Y no queremos ver la cama Cama El cuerpo no sabe Que voy a desacatarme Y esta luna en la mañana No quiero saber de nada Nada El cuerpo no sabe Te queremos presentar la secuela Y al autor material De la que muchos piensan Que solo es una hipótesis Hey bebé Me extrañabas Oigan envidiosos Que esto suena de malandro Haz claro Me extrañabas Me extrañabas Ella se fue y me dejó Se marchó y me dejó Llorando Y no le importó Mi dolor Poco a poco fue descubriendo Que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad Y en mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelvas más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero a ti Está mezclando Está mezclando El dúo Asesino Y si no lo crees Atréeme No te quiero a ti 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 Tampoco busco otra mujer Como viene y me hace eso Sabiendo que eras mi querer Poco a poco fue descubriendo Que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad Que en mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelvas más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero a ti Con este estilo se nace En pocas palabras No se copia No se hace Estamos decididos a partirle la madre A los que se aprueban Que me llamen vagabundo borracho Y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Somos La arquillería pesada Que todos quieren ser Nuestro nombre Nuestro nombre Recorre el país Sin haber llegado aún A muchos sitios D.J. Samuel Martínez D.J. Winder El Inconfundible La noche La noche quiero beber Hasta morir Es que me duele El corazón Por la atracción Por la atracción De esa mujer Por eso tengo que tomar Para olvidar Para olvidar Para olvidar Nuestro Nuestro trabajo Nuestro trabajo Es complacer al público Más exigente Siendo el dolorcito de cabeza De esos loquitos Más exigente Más exigente Más exigente Si dicen que me quieren Tus buenos amigos Pero te aconsejas No salir conmigo Que soy gorrioncillo Que no tiene un nido Que ni una esperanza Te podría dar Porque cree la gente Que un muchacho pobre No tiene derecho Para ser feliz Si el amor florece Cuando todos se quieren Ser pobre o ser rico Eso está de más Que soy pobre Ya lo sé Eso no tiene remedio Pero para darte amor No me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar Es lo que te estás pensando No se compren la buchi Eso se consigue amando Que soy pobre No le haces Para ser feliz Ay mi mujer Desde hoy Desde hoy Seremos una pedrada en la cara Por más que intentes O trates de esconderte No podrás evadir las consecuencias Pobre de esa gente Que busca mis trajos Y que vive esclava De lo material La gente se olvida Que Dios era pobre Y que a manos llenas Se cansa de dar Porque cree la gente Que un muchacho pobre No tiene derecho No tiene derecho Para ser feliz Si el amor florece Cuando todos se quieren Ser pobre o ser rico Eso está de más Que soy pobre Ya lo sé Eso no tiene remedio Pero para darte amor No me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar Eso que tú estás pensando No se compren la buchi Eso se consigue amando Que soy pobre Lo dejaste Lo dejaste Para hacerte Ay, mi mujer Diceñando 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 Rosendo Medina Zona Saliente Zona Roja Zona Roja Zona Roja Con su creatividad En cover y flyer No me esmague Cerré Oye, mi mujer Todos sueñan Con ser como yo Das flag Soy mejor Que todo Zona Roja 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 Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero malquipita Voy a darle motivo, que se mueran de envidia Voy a darle motivo, que se mueran de envidia Competencia Ustedes solo andan pendiente De escuchar, cuento, poca edad No te puedo tocar con un negro de amor Puedo hacerte temblar Cuando escuchas mi voz no está todo perdido Si quema mi fuego en tu piel Cuando digo tu nombre Sé que no todo acabó El amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Mi ausencia es dolor Es amargo, es amor Si no estás y te vas Y no regresas Nunca vas Yo te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión No se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Es que el acuerdo Es que el acuerdo de cada detalle de ti Es mi único sueño El hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor Si hoy estás a mi lado Yo te puedo llenar Yo te puedo amar Con mi piel en tu piel de pasión No se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Somos una marca En eventos y espectáculos ¡Gózalo! 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 Tanto que yo la quería Y por otro me dejó No entiendo el trabajo que es mía Porque ella me abandonó No entiendo el motivo de mi morena Ni por qué me abandonó Sentenciado a una triste condena Mi negra se reveló ¡Ay, Dios! Tanto que yo la quería Tanto que yo la quería No me dejó Me dejó solito No entiendo esa mujer mía No entiendo esa mujer mía Porque ella me abandonó ¡Gózalo! Me abandonó Ya no me quiere a mí Me tenía engañado Mientras yo le daba amor a ella Ella se lo daba al vecino de al lado Tanto que yo la quería Tanto que yo la quería Por otro me dejó No entiendo esa mujer mía Yo no entiendo esa mujer mía Porque ella me abandonó Somos tema de conversación Generamos espectáculo ¿Bien? ¡Pegao! ¡Buriapopi! Cuando estoy contigo Eres agua Yo soy fuego Y no podemos juntarnos Ambos porque no podemos Me miras con mis dedos Yo te miro con un anhelo Tú juegas tu partida Y quieres que yo juegue en tu juego Y ya no puedo No Dime qué quieres de mí Yo necesito saber Ay, por favor ya no te burles de mí Porque después de esta vez Tan solo vienes a mí Entra mi vida para hacerme sufrir Dime qué quieres de mí Yo necesito saber Ya por favor ya no te burles de mí Porque después de esta vez Tan solo vienes a mí Entra mi vida para hacerme sufrir Lo comentan en Facebook Lo difunden por WhatsApp En Instagram Ya somos libres Ya somos libres Aunque tú mi vida Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisieras olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque sin tu amor No puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de suyo Porque tengo sed Y esa sed Solamente en tu amor Porque tu amor lo necesito Como un ave necesita de suyo Porque tengo sed Y esa sed Es solamente de tu amor Así mi vida Así soy yo Te quiero Aunque el mundo nos separe Un beso tuyo Me domina Y es por eso que mi amor Nunca termina Los críticos nos evadúan Los envidiosos sufren Y el público conocedor Confirma nuestro espectáculo Impecable Tú dúrame Ese amor Este dolor Tú dúrame Esa mujer Tú dúrame Y en el mundo Tú dúrame Este amor Tú dúrame Este dolor Tú dúrame Esa mujer Tú dúrame Si te dice que no tengo cura, confusión a mi corazón, no tengas dudas Tienes toda la culpa, si te dice que vivo en la luna, que la ciencia me desahució, no tengas dudas Tienes toda la culpa, si te dice que el amor me asusta, que nadie traigo mi corazón, no tengas dudas Tienes toda la culpa, si te dice que mi vida es pura, estoy perdido y sin dirección, no tengas dudas Tienes toda la culpa, ay gorena, curame este amor, curame este dolor, curame esa mujer, curame el amor Cúrame este amor, curame este dolor, curame esa mujer, curame el amor Digan lo que digan, hagan lo que hagan, pongan lo que pongan, ok, escuchen bien Nuestro estilo no se copia Siente, quiere me sientes, ay tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, ay dime, dime que si Ay cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiere me sientes, dame tu amor Ay go, 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 go Siente, quiere me sientes, ay tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, ay dime, dime que si Ay cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, 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 dame tu vida Quiero me sientes, dame tu amor Ay go, 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 go ¡Hop! Maldito swing Mala ¡Víctor Mala! Juntamos con el apoyo de Memes Mix Tu página oficial de DJs y Miniteca ¡Víctor Tappi, de Venezuela! ¡No te confundas! ¡Ven ya pañado, muchachos! ¡Así es mi día! ¡Así es mi día! ¡Ven ya pañado, muchachos! Nos daremos a conocer de la mejor manera Ahora, he quedado aquí tan solo Como la primera vez que yo de ti me enamoré Ahora, he gastado ya las fuerzas Que quedaban en mi ser Para darte a ti mi bien Me tuviste entre tus brazos Cuando más quisiste amar Y nos fuimos entregando con más fuerza sin pensar Y ahora queda tu recuerdo Nuestro amor va tan feliz Mas yo no te olvidaré jamás En mí siempre estarás Y aquí estaré esperando tu regreso Porque sé que tu corazón también Te pide mi querer Y aquí estaré esperando tu regreso Volver Y aquí estaré esperando tu regreso Y aquí estaré esperando tu regreso Y a pesar del poco tiempo, aun tú puedas comparar nuestro amor con los demás Me tuviste entre tus brazos cuando más quisiste amar Y nos fuimos entregando con más fuerza sin pensar Y ahora queda tu recuerdo, nuestro amor fue tan feliz Yo no te olvidaré jamás, en mí siempre estarás Y aquí estaré esperando tu regreso Porque sé que tu corazón también te pide mi querer Y aquí estaré esperando tu regreso Volver Ahora sí DJ Samuel El más creativo DJ Rundera El original de todo el estado Monaga Seguimos siendo tu mejor opción para tu ser venido Y quien dice que no Voy a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me voy a ir Ya me despediré Con miedo Con miedo De perderte Abrázame Más fuerte Mi amor Consuélame Y no tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte 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 sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Más mezclas por segundo Sumba Santo Divino, divino Directamente desde La Minitella Espero que sigan Disfrutando De nuestras mezclas ¿Cómo haré Para sacarte De mi mente? ¿Cómo haré Para sacarte De mi? ¿Sabes que te quiero Con toda mi alma? Y de tan solo pensar Que no estás Me siento morir Ay, dime ¿Cómo tengo que hacer? Para poder convencerme Que tú ya no estás Aquí conmigo De tan solo pensar Que no estás De tan solo pensar Que te has ido Se me destroza El corazón Y a los cuatro vientos Grito Vuelve a mí DJ No voy a hacer Regresa pronto Porque sin ti Yo me siento Perecer Ay, dime ¿Cómo tengo que hacer? Para poder convencerme Que tú ya no estás Aquí conmigo De tan solo pensar De tan solo pensar Que no estás De tan solo pensar Que te has ido Se me destroza El corazón Y a los cuatro vientos Grito Vuelve a mí Avanzamos e innovamos Cada vez Con más creatividad Y estilo El Moreno El Moreno Ay, dime cómo tengo que hacer para poder convencerme que tú ya no estás aquí conmigo, que tan solo pensar que no estás, que tan solo pensar que te has ido se me destroza el corazón y a los cuatro vientos grito, vuelve a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Sogemos Sogemos Sogemos